La presidenta de FP, San Yuli Velásquez, habló para Enlace Noticias sobre una situación que preocupa a la comunidad y a la población de pescadores que representa, donde denuncia que se estaría invirtiendo por parte de la refinería de Ecopetrol residuos tóxicos en aguas del Caño Rosario y San Silvestre. Desde el PSAN hacemos nuevamente el llamado a la empresa Ecopetrol y Refinería, debido a que ya no aguantamos más tanta contaminación que descargan por medio del Caño Rosario, bautizado por nosotros los pescadores como Caño Picho. Desde ayer se viene presentando afectación, hubo morcandad de peces ayer como aparecen en los videos y esta mañana en el monitoreo que realizamos desde las 4 de la mañana, porque la lluvia no nos permitió ingresar un poco más temprano, el olor, la inhalación de esos tóxicos que están inhalando los pescadores que están realizando faena de pesca nocturna, realmente nos alertan, nos tienen con preocupación. Mencionó la afectación que han tenido pescadores y residentes del sector, donde se evidencia en imágenes manchas de lo que sería crudo y peces muertos. La mortandad de peces, tanto en Caño San Silvestre como en Caño Rosario, realmente es evidente. Las manchas de crudo que bajan enormemente por todo el Caño Rosario y descargan en Caño San Silvestre, como se ven en los videos, es alarmante. Cabe recordar que en el Caño San Silvestre tenemos el manatea antillano que está en vía de extinción, tenemos la cartografía de los puntos donde se puede identificar donde hay manatea antillano. Realmente todos estos contaminantes que vienen desde la refinería y descargan acá en nuestro Caño San Silvestre, también están afectando todo el sistema íptico, los peces. Finalmente hizo un llamado de atención a la empresa petrolera y asimismo a las autoridades ambientales a controlar esta situación y esta generación de contaminación en fuentes hídricas del distrito. Entonces ese es el llamado que hacemos desde Fedepe San, realmente ya no aguantamos más tanta contaminación que descarga este Caño tan importante y realmente no vemos como esa sentida pertenencia de parte de Ecopetrol y refinería a qué solución se le va a tener a este Caño. Ellos dicen que siempre que llueve es que las trampas se disparan, entonces hace 100 años estas trampas se vienen disparando y acabaron con todo lo que tenemos en el área. Ecopetrol es una empresa muy grande, igual que refinería, que busquen solución y si no que los entes de control entran directamente a la refinería a mirar a ver por qué están realizando y siguen realizando estas descargas después de tantos años. Desde Enlace Noticias seguiremos pendientes al desarrollo de esta situación y a la respuesta por parte de la entidad petrolera.